Tiene la palabra el diputado Ariel Rosenberger y después Fede Samarbide. Buenas tardes a todos y todas. Saludo al presidente de la Cámara, Sergio Tomás, agradecerle por la posibilidad de reunirnos y trabajar en el ámbito legislativo. A la presidenta de la Comisión, Gabriela Aslena, por organizar la reunión. A la vice, Siluana Sinocchio, por también lo organizamos dentro del bloque. Y muy bien especialmente a la secretaria de Comercio Interior, a Paula Español, y su equipo, por el trabajo que vienen desarrollando. Y permitirnos tener hoy este intercambio. Las preguntas que quiero hacer, en cierta medida, fueron algunas respondidas por la secretaria de la Comisión. Pero quisiera tener, digamos, algún detalle más. En el sentido de que, si desde la Secretaría de Comercio se están pensando en utilizar otros instrumentos, que prevé la ley 2680, más allá de lo que es la aplicación de precios máximos. La otra inquietud se relaciona, si existe en el ámbito de la Secretaría, una unidad funcional específica, destinada al análisis de la estructura de costo, en caso de que exista, qué avances o qué informes nos puedes dar al respecto. El otro tema es, en relación a lo que recién preguntó el diputado Rodríguez, qué mecanismos se han implementado, conjuntamente con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a los efectos, digamos, de coordinar esfuerzos institucionales destinados a controlar el funcionamiento de aquellos mercados, sobre todo los que tienen un nivel de concentración monopólica y oligopólica. Consultar también acerca de las sanciones y el relevamiento del esquema de sanciones que se han aplicado y callado por la usura y por multa. Y por denuncias o por relevamiento que ha dado delante la área a su cargo, digamos, se han evidenciado situaciones de desabastecimiento de productos prioritarios para prevenir y combatir el coronavirus y qué productos, en el caso de que hay así, qué productos son los que están en desabastecimiento. También el tema de ver si se ha previsto avanzar en algún esquema de acuerdo de precios o de aranceles para los colegios privados y para las empresas de medicina prepaga en el marco de la pandemia. Y resaltar, digamos, el trabajo, creo que está llevando adelante un trabajo muy importante, la Secretaría de Comercio Interior, con las provincias, esto lo puedo ratificar, porque esto es lo que está sucediendo en la provincia de La Pampa, cosa que no, digamos, salió de diciembre del año pasado, y ahora hay un intercambio muy importante y federal. Y eso se refleja en los controles que se están haciendo. Así que agradecerles a todos, saludar a todos los diputados y diputadas, y como dice nuestro presidente, el riesgo no puede ser negocio de nadie, y ustedes, Paula, vos y tu equipo, que están al frente de este partido. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Ariel.